¡Hola de nuevo vampirillos! Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite y vamos a ir con el bug diario. Pulsamos la lupa al lado de jugar, ponemos este código que también está en la descripción, seleccionar, partida privada, jugar. Empiezo en el nivel 12 y me faltan 26.000 para el siguiente nivel. Nos giramos y vamos donde está el salpicón, hacemos un gesto encima, recogemos el lanzaventosas y esperaremos 60 minutos. Realmente ya repetimos el mapa esperando 60 y luego en la repetición 30 y nos dio más en la segunda que en la primera. Así que podéis jugar con el tiempo, esperad la primera vez 10 o 30, pero ya sabéis que la segunda nos va a dar más. Así que cada uno espera lo que quiera cuando pase el tiempo. Pulsamos el botón, cruzamos el portal y vamos. Una a la izquierda, dos a la izquierda, también os podéis guiar por el fondo y por el minimapa. En la esquinita miramos para arriba, pulsamos el botón y vamos a ir por la derecha. Vamos a entrar dentro del restaurante, permanecemos en la derecha, subimos las escaleras. Ahora abriremos la puerta que tenemos aquí enfrente subimos por las escaleras centrales y nos enganchamos en la derecha. Vemos un barril, le damos la vuelta y aquí encontraremos el siguiente botón. Pulsamos este botón que realmente es el primero que empieza todo, cruzamos el portal, vamos uno a la izquierda, llegamos a la esquinita, miramos para abajo, pulsamos el botón. Ahora vamos a ir enfrente por la parte derecha, veis ahí que pone el letrero. Bueno, pues vamos a la parte derecha, abrimos la puerta, vamos recto, abrimos la siguiente puerta, nos enganchamos aquí arriba en la derecha. Fijaos que tenemos balcones a la derecha y a la izquierda, tenemos que ir al de la izquierda al segundo y en la ventana exactamente en la esquinita superior derecha tenemos el botón, lo pulsamos, cruzamos el portal y vamos a ir uno a la derecha. Cuando llegamos a la esquinita miramos para arriba, pulsamos el botón y vamos recto a esta gran mansión. Tenemos que engancharnos para entrar. Os recomiendo permanecer en la parte izquierda porque vamos a entrar por aquí, vamos a ir como a la especie de baño, que esto lo conocéis. Nos damos la vuelta hacia la pared de la izquierda y nos enganchamos en el techo falso. Vamos a ir recto hacia la pared. Aquí nos damos la vuelta y justo en esta zona de madera en la esquinita del suelo. Tenemos el siguiente botón que lo vamos a pulsar, cruzaremos el portal central y giraremos uno a la derecha, dos a la derecha. Cuando lleguemos a la esquinita miramos para abajo, pulsamos el botón. Nos vamos a enganchar en la torre que tenemos aquí enfrente. Ahora en la que tenemos enfrente de nuevo, una vez más en la que tenemos enfrente, giraremos un poquito a la izquierda y en esta que tiene bolas azules arriba nos enganchamos. Y como podéis comprobar tenemos un mini arcade con un botón. Vamos a pulsarlo y vamos casi 90.000 de experiencia. Cruzamos el portal central, giraremos uno a la izquierda, dos a la izquierda. Cuando lleguemos a la esquinita miramos para arriba, pulsamos el botón y en esta ocasión vamos a entrar por la parte izquierda. Vamos a ir recto hasta salir por la otra parte, por donde están las mesas exteriores y nos giramos hacia la izquierda. Vamos a subir por aquí. Giramos a la izquierda y nos vamos a enganchar justo encima con el lanzaventosas o subiendo porque tenemos un suelo transparente. Miramos para arriba y pulsamos el botón que tiene el unicornio. Cruzamos el portal central y giramos uno a la derecha. Cuando lleguemos a la esquinita miramos para arriba, pulsamos el botón y de nuevo nos vamos a enganchar en la mansión, pero justo en este tejadito así que avanzamos un poco. Nos enganchamos en el tejado con el lanzaventosas y vamos a seguir esta línea que es como gris hasta encontrar el mini bananín que tiene el siguiente botón. Así que también lo vamos a pulsar. Cruzaremos el portal central y vamos a girar. Uno a la izquierda, dos a la izquierda, llegamos diagonalmente a la esquina y en su parte izquierda vamos a hacer trece rampas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, tres suelos hacia la izquierda. Uno, dos, tres. Siete rampas a la izquierda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos damos la vuelta y sobre las rampas haremos siete suelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y aquí enfrente encontraremos el siguiente botón. Lo pulsamos, cruzamos el portal central y vamos uno a la izquierda. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos siete suelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete suelos hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres rampas a la izquierda. Uno, dos, tres. Un solo hacia delante. Diez rampas a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un solo hacia delante y aquí enfrente encontraremos el siguiente botón. Lo pulsamos, cruzamos el portal central y vamos uno a la derecha. Llegamos diagonalmente a la esquina y en la parte izquierda hacemos trece rampas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Siete suelos a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nos damos la vuelta y sobre las suelos hacemos siete rampas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tres suelos hacia delante. Uno, dos, tres. Y aquí enfrente encontraremos el último botón. Lo pulsamos, giramos a la derecha. Ya sabéis que cada diez minutos nos dan cien monedas. Las canjeamos como queramos y si queréis experiencia extra venimos al lado de la taquilla. Aquí hay un botón, lo pulsamos, nos quedamos a FK en esta sala. Iremos recibiendo monedas. Cuando nos cansemos nos damos la vuelta, pulsamos el botón y canjeamos las monedas. Tenemos más de doscientos mil nivel quince. Hemos subido más de dos niveles y medio. Ya sabéis que podéis repetir el mapa dándole volver a la sala y de hecho si esperáis treinta en la siguiente vez, posiblemente conseguiréis unos trescientos mil. Ya os enseñé ayer que la segunda vez da más experiencia con la mitad de tiempo. Espero que os haya gustado, servido y nos vemos esta tarde con el siguiente. Dale a like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.